Universidad Técnica Federico Santa María presenta un minuto de innovación. Más de 32.000 automóviles fueron robados en Chile durante el 2011. Alertados por esta situación, estudiantes del Grupo Universitario de Investigación e Innovación de la USM desarrollaron un sistema que apuesta por impedir este delito. Inmóvil es un sistema de seguridad antirrobo que se basa en la inhabilitación del vehículo considerando la distancia en que se encuentra el conductor. Funciona a través de un sensor que porta al usuario y que emite una señal de radiofrecuencia que es recepcionada por un dispositivo que va conectado al sistema eléctrico del móvil. Así se determina la distancia entre ambos y si ésta supera el radio programado por el usuario se produce una falla que corta la función eléctrica lo que impide el movimiento del vehículo. Una idea que facilita la protección ante un intento de robo o asalto. La innovación de Inmóvil está en que se activa de forma automática por lo tanto siempre que el usuario esté fuera del alcance programado el auto dejará de funcionar. Universidad Técnica Federico Santa María, líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología.